Cada vez vengo escuchando más seguido que Argentina no es un buen lugar para vivir, que no tenemos un futuro, que ya todo está perdido, que la salida es Ezeiza. Quiero decirte que estás equivocado. Existe la posibilidad de salvar a la Argentina. Solo tenemos que hacer algunas de estas cosas. Pues César Moreno. Y aunque la oposición, con sus panfletos, sus ONGs, digan lo contrario y hasta deseen que haya otro derramamiento de sangre, porque lo desean. Voy a trazar una línea paralela con uno de los lugares, si no el más inseguro de América. Allí comenzó un antes y un después. Muchos lo conocerán, otros tal vez lo van a descubrir un poco más a través de este informe. Estamos hablando de El Salvador. Najed Bukele fue alcalde de una localidad, así como si fuese un intendente. El Salvador cuenta con algo más de 7 millones de habitantes. En el año 2019 él llega a la presidencia con un partido que no era ninguno de los dos tradicionales. La República de El Salvador, yo puedo trazar una línea paralela y encontrar similitudes con lo que hoy está pasando en la Argentina. Por eso me parece que es muy importante poder tomarlo como un punto de comparación y demostrar si realmente podemos salir adelante, si podemos salvarnos de esta decadencia social, cultural, educativa y de valores en la cual nos han sumergido estos últimos gobiernos socialistas. Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. Una acción que la Asamblea calificó de golpe de Estado. Con tan solo 37 años asumió la presidencia convirtiéndose en uno de los presidentes más jóvenes del mundo. Su principal propuesta de campaña era terminar justamente con las maras. Habían tomado el dominio y el control total del país, dividiéndose en distintas áreas del mismo. Dentro de las cuales podemos encontrar las llamadas maras salvatruchas, también estaban las sureñas y los revolucionarios. En plena campaña presidencial, un joven, un niño en una escuela, le hace la siguiente pregunta al presidente Bukele. Es que en todos los anteriores gobiernos no han permitido que se lea las Biblias en las escuelas. Entonces yo quería preguntarle si usted se compromete a hacer que se pueda leer. Por supuesto que se puede leer la Palabra de Dios. Y no solo en las escuelas, también en las cárceles es prohibido. A muchos pastores se les hace difícil poder estar en la cárcel y evangelizar. Vamos a escuchar un poco de qué se trata cuando él habla de Dios. Yo creo mucho en Dios. No es un tema de religión, es un tema de ese poder universal. Dios. A Dios lo llevamos aquí y aquí. Y en nuestro comportamiento. Y no necesariamente entre cuatro paredes. Y respeto todas las religiones, pero siento que Dios... La relación con Dios es perdonar. Y yo siento que Dios nos ha llevado, me ha llevado donde él quiere. Y aquí estamos y no sé dónde me va a llevar después, pero hasta ahorita me ha ido llevando bien. No tengo por qué. Antes de dormir le rezas, le dices Dios ayúdame a resolver este problema. No, 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 no rezo ni ahora antes de dormir. Trato todo el día, o no todo el día pues, pero cada vez por ejemplo ahorita. Entonces trato como que me vuelve a poner los pies sobre la tierra y te enfoca. ¿Qué importante es empezar a reconocer las propias miserias para poder resolver los propios problemas? Lo que ocurre, la violencia que ocurre en su país es culpa de los Estados Unidos. Me refiero a pandillas y a que aquí se consumen muchas de las drogas que pasan por El Salvador. No, no, la verdad es que Estados Unidos pues es como un sol y nosotros somos como planetas casi, ¿verdad? Entonces obviamente todo lo que pasa en la ciudad va a influenciar a El Salvador. Pero la culpa de nuestro problema la tenemos nosotros. No es el narcotráfico aquí. Bueno, todo tiene que ver, pero los problemas nuestros los tenemos nosotros. Me dijo alguien una vez, no puedes echarle la culpa al otro porque tú nunca lo vas a poder solucionar. Tenés que echarle la culpa a tú mismo. Llega una de las partes claves del informe porque ahora sí nos vamos a meter en la cuestión de inseguridad y nos vamos a meter en el tema del orden. Un breve paréntesis dentro de este informe. Quiero mandar un saludo a la gente de MDS Seguros. Están en José C. Paz. Si vos tenés una moto, un auto, una camioneta y querés asegurarlo, llámalos a ellos que me los vas a agradecer. A todos aquellos que quieran seguir colaborando para que este mensaje pueda llegar a muchísima más gente, pueden hacerlo en la descripción del video. Voy a poner la manera en que ustedes pueden hacerlo. El único objetivo es despertar más personas y que entiendan que no necesitamos de los políticos. Ellos necesitan de nosotros. La libertad se defiende porque es lo que está bien. Miren lo que hizo con estas pandillas de las cuales les estoy hablando. En un total tenemos 22.000 pandilleros. A los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con dos tiempos de comida. Y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de dos tiempos a cero tiempos de comida. Y vamos a ver cuánto tiempo duró. ¿Quién iba a pensar que los que se actaban de tener el control y de tener el poder en nuestro país, ahora se esconden como ratas, literalmente? No le digo como pensa, para las ratas, por supuesto. Qué poco se le puede agregar a esto, porque no solo lo dice, además lo hace. En la mañana, solo nos damos, cuando nos han dado una tortilla, un poquito de primordia. Primero arrancó por lo que son las bases, las partes más débiles de las organizaciones. Con aquellos soldaditos, aquellos que estaban en las esquinas. Y empezó a escalar la violencia porque empezaron a rebelarse las pandillas. Y empezaron a cometer actos delictivos en contra, mucho más de lo que era, en contra de los ciudadanos. Un gobierno débil, una persona que titubea, seguramente lo que diría es, che, no, vamos a reflexionar, bajemos un cambio, porque si no, las maras se van a enojar. Sin embargo, él fue decidido porque conocía el camino y sabía qué era lo que había que hacer. Los pandilleros que estaban en las calles empezaron a redoblar su violencia. Y el presidente les contestó. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Él primeramente se pone como escudo y como protección. Y les dice a, por ejemplo, los directores de las cárceles lo siguiente. Director Osiris Luna Mesa ordene emergencia máxima en todos los centros penales de pandilleros por información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde ahí. Encierro absoluto 24 horas al día durante todos los días mientras se realizan los operativos policiales. ¿Ustedes qué piensan de estas medidas extremas donde están castigando a los presos por cosas que hacen sus compañeros de pandillas afuera? ¿Es un abuso de autoridad? ¿Se necesita mano firme, dura y sin titubear? Los resultados lo están acompañando. Claramente se necesita eso. No lo que nosotros tenemos acá que son estos gobiernos suaves que los tratan con cuidado a los delincuentes y que porque si no los derechos humanos. El derecho humano tiene que estar para el trabajador para el que se levanta todos los días y va a trabajar a la mañana y está largas horas viajando y viaja con frío, con calor y espera horas el colectivo y viene uno con una motito y le rompe la cabeza. Y no pasa nada. Los derechos humanos deben estar para esas personas de bien que todos los días pelean por un país mejor y que agachan la cabeza y siguen para adelante y que no molestan a nadie, que no se meten con nadie. Los derechos humanos no pueden estar para el delincuente. El delincuente que quiere atentar contra los derechos humanos de otra persona tiene automáticamente que perder todo tipo de derechos. Basta de la tibieza. Basta de estos delincuentes que toman un barrio y hacen lo que quieren y hacen sus necesidades y comen y tiran bombas y fuegos artificiales y atentan contra la libertad y contra el libre tránsito de las personas. No podemos, en pos de la paz social y del bien común, permitirle que los delincuentes se hayan adueñado como lo hacen actualmente en nuestro país de todo, de las calles, de las organizaciones sociales, de los lugares de poder, de las escuelas. No podemos permitir que la delincuencia nos gobierne. Dale, para atrás. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos que sale, vamos que sale. Chau Larreta, chau. Está bien, está bien, está bien. Se va solo, se va solo. Por la duda que se quede, por la duda. Se va solo, campeón. Se va, se va, se va. Todo esto se lo debemos a nuestros valientes policías y Fuerza Armada, principalmente. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo el presidente se pone del lugar de las familias de los policías, no se pone del lugar de los delincuentes. Un mensaje importante que queremos enviarle a las pandillas es de que esto no va a quedar así y que van a pagar caro por la, por el asesinato de estos, de estos tres héroes que dieron su vida para proteger a la población. Que estos criminales van a saber hoy que todo lo que hagan sus homies allá afuera a la población honrada de este país, todo lo que hagan, ese sufrimiento que le hagan a la población lo van a sufrir ellos aquí. Hoy, este día, les vamos a botar todos los productos de tienda, todas las colchonetas que tengan, les vamos a quitar todas sus pertenencias. Y ya tiene la instrucción el director de este penal, así como todos los directores, los penales de seguridad y máxima a nivel nacional, que no podrán ver ni un solo rayo del sol y estar 24 horas del día encerrado dentro de su celda. El presidente se ha burlado de aquellos que lo acusan de autoritario. Seguro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo dura. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Por último y como conclusión, un mensaje para los políticos, que son unos cobardes, unos traidores, unos verdugos, que ninguno de ustedes han resuelto los problemas que ustedes mismos han generado, que todos los problemas de inseguridad pueden ser resueltos si hay una decisión y ustedes no la tienen. Ustedes son unos verdugos de un pueblo que está hambriado, que tiene miedo de salir a la calle, miedo de la inseguridad, miedo a que sus hijos sean violados, robados, asesinados, golpeados, solamente por el hecho de ir a comprar a un almaceno, de salir con un grupo de amigos a tomar un helado en alguna plaza. En su ambición de generar poder, de acumular riquezas, no les importó y no les importa el bienestar social. En nombre del Estado presente ustedes han empobrecido a un pueblo que está hambriado y además lo han hecho incultos porque encuentran rentable el negocio de la pobreza. Ninguno de ustedes está interesado en sacar a un pobre de la pobreza. Que el pobre no la pase tan mal pero jamás que salga de la pobreza. A los ciudadanos ustedes no necesitan de ningún político salvador. Nosotros lo que necesitamos es que ellos nos quiten el pie de encima. Necesitamos libertad para poder comercializar y no vivir pagando impuestos. La libertad es nuestra, no es del intendente. La Constitución Nacional no nos da derechos, los reconoce. El fruto de nuestro trabajo debería ser para nosotros, no para ellos. Es importante que los ciudadanos de bien empecemos a involucrarnos en política y hacernos escuchar. Somos los que le tenemos que marcar el rumbo a ellos, no ellos a nosotros. Me gustaría que dejes tu mensaje y gracias por tu apoyo. fue César Moreno.